Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver la iZoom Alhambra y otras placas con FPGAs libres. Ya tenemos instalado el software, que es el iZoom Studio, que es el que vamos a usar para sintetizar nuestros circuitos digitales y los vamos a meter en nuestra FPGA, pero todavía no hemos visto las placas con FPGAs libres. Y además de la iZoom Alhambra, que es la que vamos a utilizar en estos tutoriales, pues existen otras placas que utilizan FPGAs libres y además cada vez están saliendo más placas con FPGAs libres. Y vosotros podéis utilizar los esquemas abiertos que hay para crearos vuestras placas con FPGAs libres. Una FPGA libre la definimos como aquella en la que está disponible toda la información a nivel de electrónica digital, es decir, todas sus partes internas, todo su formato, el formato del bitstream y de todos los detalles necesarios, como para que un programador use estos detalles y pueda crear software para usar las FPGAs. Si toda esta información está pública, decimos que es una FPGA libre. Actualmente, las únicas FPGAs libres que hay son las de la familia ICE40 de Lattice y desgraciadamente no son libres porque lo haya querido así el fabricante, sino que la documentación está disponible porque Clifford Wolf, a través del proyecto IceStorm, pues hizo ingeniería inversa y publicó toda esta información. Estuvo durante tres años sacando todos los detalles internos y los publicó. Y una vez publicados, creó con ellos herramientas libres para poder sintetizar el hardware en las FPGAs. Y a partir de ahí, pues hemos llegado el resto de personas de la comunidad y hemos utilizado estas herramientas libres para crear otras, como por ejemplo Apio y ICE Studio, para hacer que las FPGAs y los circuitos digitales sean un poquito más sencillos y acercárselos a la gente. Pues bien, vamos a hablar un poco de las distintas FPGAs que hay con... Perdón, de las distintas placas que hay con FPGAs libres. Si os vais a ICE Studio y os vais aquí a la parte donde pone seleccionar placa, veréis todas las placas que están actualmente soportadas por ICE Studio. Queremos meter más y la idea es poner documentación para que cualquier persona pueda dar soporte a ICE Studio. No hace falta que nos lo pidáis a nosotros. Pero nosotros meteremos más placas. Una placa es la Lattice Ice Stick. Esta es una placa. Yo tengo aquí una. Esta es la placa... Es de Lattice. Es la placa original que utilizó Clifford para hacer la ingeniería inversa de la familia ICE 40. Cuesta unos 20 dólares y la verdad es que ahora mismo esta es una pieza de coleccionista. A mí me encanta porque esta ha sido la primera placa sobre la que se ha podido sintetizar hardware utilizando solo herramientas libres. Entonces esto es un hito histórico. Llevamos mucho tiempo esperando que ocurriese algo así. Lattice también tiene otra placa. Esta, la Breakout Board, que es esta, que es muy parecida. También es pequeñita. Cuesta unos 43 dólares o algo así. Esta lo que ocurre es que lleva aquí el modelo, un modelo mucho más grande de FPGA. Lleva la de 8Ks que ya nos permite meter diseños mucho más complejos como por ejemplo un RIGS 5, que es la última especificación de procesadores de gama ARM pero que son totalmente libres. Pues ya los podemos meter aquí en esta placa. Tenemos también, yo tengo aquí la Go Board. Esta es una placa americana que salió un crowdfunding. Cuesta unos 60 dólares y la verdad es que la placa está bastante bien para empezar. Tiene aquí un conector de VGA que esto da muchísimo juego. Tiene dos displays de segmentos, tiene cuatro pulsadores, tiene cuatro LEDs y esta placa la verdad es que está bastante bien. Una placa también que está muy bien es la Kéfir. Esta yo tengo una pero ahora mismo se la he dado a Ladio para que la monte. Entonces la tiene él, que él vive en un pueblo en Granada. Entonces no la tengo aquí, no os la puedo enseñar en la cámara. Esta la ha hecho Salvador Tropea del Instituto Nacional de Tecnología Industrial del Inti de Argentina. Es una placa que es hardware libre. Están disponibles todos los esquemas. Están hechas con KiCat y es una placa que la verdad es que está bastante bien y si sois argentinos pues yo os animo a que os pongáis en contacto con Salvador Tropea. Tenéis toda la información aquí en la web de todos los detalles. Ponedos en contacto con él para que... o bien para que la fabriquéis vosotros o para que os pueda proporcionar una de estas placas. Otra que está también muy bien y que tengo una por aquí. Os la voy a enseñar en la cámara. Es la EcoBoard. Esta es un sombrero para la Raspberry Pi. Es decir, esta la pincháis en una Raspberry Pi y desde la propia Raspberry Pi podéis sintetizar hardware que lo metéis aquí dentro. Y esto es una cosa que las FPGas privativas no pueden hacer. Los entornos de desarrollo que nos dan Sealing y Altera pues solo corren en máquinas con procesadores Intel y como mucho podéis generar el bitstream y luego pues a lo mejor descargarlos desde otra placa en una Raspberry Pi. Pero no podéis sintetizarlo directamente desde una Raspberry Pi. Con la EcoBoard lo podéis hacer y se pueden hacer unos proyectos muy interesantes. Además de estas placas hay otras que todavía no están soportadas por Ice Studio pero que nosotros queremos que lo estén. Una es la Olimex. Esta de aquí. Esta cuesta 22 euros y yo no tengo ninguna físicamente. No la he podido evaluar pero tiene muy buena pinta y es muy barata. Y una que está muy bien y que se está usando mucho en Reino Unido es la Maestro Black Ice. Esta sí me enviaron una. Que aquí la podéis ver. Esta placa está muy bien. Tiene una Lattice, un modelo 4K que está entre medias de la de 1K que tiene la IZM Alhambra y la de 8K. Aquí te caben más de un Arduino metidos. Un RixFight chiquitito también. Y luego tiene un procesador, tiene una RM ahí metido. Entonces se pueden hacer ahí unas cosas también muy interesantes. Esta nos la enviaron para darle soporte a Ice Studio. Le dieron una a Jesús Arroyo y otra a mí. Así que en cuanto podamos y saquemos tiempo pues la vamos a intentar soportar en Apio y en Ice Studio. Bien. Y la placa que vamos a utilizar en los tutoriales pues es la IZM Alhambra que ya muchos la conocéis. Es con la que habéis encendido los LEDs y con la que habéis puesto en marcha Ice Studio. Es una placa que es del mismo tamaño que un Arduino Uno. De hecho este es un diseño derivado de un Arduino. Lo que ocurre es que le hemos quitado el procesador y le hemos puesto pues una FPGA libre. Una Ice 40, el modelo más pequeñito que hay que es el de 1K. El mismo que tiene la Ice Stick. Aquí tiene 8 LEDs para poder visualizar los bits. Tiene aquí un conector micro USB para conectarla al PC y descargar el bitstream y alimentarla. También se puede alimentar por aquí para funcionar de manera autónoma y ponerle por ejemplo pilas o baterías y tener nuestros robots autónomos. Un interruptor aquí para encender y apagar los periféricos pero manteniendo encendida la FPGA. De manera que nuestro robot si lo hemos metido en un circuito pues lo podemos desconectar y podemos seguir cargándole circuitos pero los motores van a estar parados con esto. Se alimenta entre 6 y 17 voltios. Se le pueden pasar hasta el regulador, puede dar hasta 3 amperios lo cual está muy bien para conectar todo tipo de servos. Es compatible con Arduino que podemos meterle shields de Arduino. Aquí tiene 4 canales analógico-digitales que van a través de un chip analógico-digital que está puesto aquí fuera y que le envía la información a la FPGA a través de un Busy 2C. Y luego están replicados todos los pines hembra de aquí pues están replicados en unos pines macho para conectar de forma muy sencilla pues los distintos periféricos. Yo esto lo utilizaremos mucho en los tutoriales que vamos a hacer aquí para conectar distintos sensores. Bueno yo quería hablaros ahora un poquito de su autor. Esta placa pues la ha hecho Eladio Delgado. Es el diseñador de la ISU Malambra. Eladio Delgado es amigo mío. Nos conocemos desde hace más de 20 años. Fuimos compañeros en la escuela de Teleco de la Politécnica. La verdad es que yo no conozco una persona que sepa más de electrónica que Eladio. Aparte que es muy minucioso y le gusta entender absolutamente todos los detalles. Y la verdad es que es un placer trabajar con él. Si queréis saber más de Eladio pues Enrique Gómez de Rincón Ingeniería le hizo una entrevista en su podcast. En sus vídeos. Así que aquí os he pasado el enlace o si no lo podéis buscar en Google os va a aparecer. Eladio vive en un pueblecito que se llama Pinos del Valle que está en Granada. Es un pueblo pequeño que tiene como 700 habitantes. Y bueno a él le gusta mucho la tecnología y ahí en su Rural Workshop, lo que llamamos el Rural Workshop en su casa. Aquí estamos Andrés y yo con Eladio en el Rural Workshop. Pues él lo tiene todo lleno de componentes electrónicos, de osciloscopios, de máquinas. La verdad es que es impresionante ir para allá. Y yo lo llamo el Rural Workshop porque me hace mucha gracia que estamos ahí. Parece que estamos en la NASA y de repente abrimos la puerta, salimos fuera y estamos en el campo. Entonces la verdad es que es un sitio alucinante para ir a friquear y pasamos muy buenos ratos allí. Y todos los veranos Andrés y yo siempre solemos ir al menos una vez para vernos físicamente. Porque Andrés está en Estados Unidos, en California. Yo estoy aquí en Madrid. Eladio está allí en Pinos del Valle. Entonces físicamente pues no nos vemos mucho. Así que una vez al año aprovechamos y bueno nos tomamos unas cervecitas ahí tranquilamente. Y nos ponemos al día de todos los marujeos y de todas las cosas. Pues bien, la placa ISUM Alhambra inicialmente Eladio está acostumbrado a trabajar con la herramienta Altium. Pues bueno, la ISUM Alhambra es una placa libre en el sentido de que están publicados todos los esquemas de fabricación y todos los diseños. Están en el repositorio. Aquí. En este repositorio. Aquí tenéis absolutamente toda la información. Pero Eladio lo hizo con el Altium y como siempre mi obsesión es que todo el mundo tenga acceso a todos los detalles y que todo el mundo pueda ver cómo están hechas las cosas. Pues yo lo migré a Kikad, que es una herramienta libre de diseño de circuitos impresos. Es la herramienta que utilizan en el CERN, en la Organización Europea de Investigaciones Nucleares. Y lo están fomentando mucho para que los diseños electrónicos estén en formatos libres. Pues bien, yo la migré a Kikad, entonces la versión que tenemos, que podéis ver, es la versión 1.0. Luego, posteriormente, salió la versión 1.1 con unos pequeños cambios, que esta es la placa que tenéis la mayoría. Esos están hechos también con el Altium y yo tengo pendientes pasarlos a Kikad. Lo que pasa es que tanto los ficheros de Altium como los herbers de fabricación, todo de la 1.1, todo está disponible en el repositorio. Pero tengo todavía pendiente migrarlos a Kikad para que lo tengáis actualizado. Pues bien, os voy a enseñar aquí cómo funciona esto. Voy a abrir... Aquí tengo el Kikad. Si vosotros lo abrís, esta es la pantalla principal. Os bajáis, os clonáis el repositorio de la Altium Alhambra. Y os vais ahí a un fichero que se llama iZoom... El proyecto es el iZoom.pro, lo abrís con el Kikad. Y una vez que se ha abierto, os vais aquí, iZoom.sch. Y aquí podéis ver, pues, todos los esquemas de la placa. Vamos a navegar ligeramente para que lo veáis. Si le damos a cualquiera de estos diagramas de bloques, por ejemplo, aquí. Si no le dais al texto, darle aquí al fondo blanco, pues si le dais ahí, accedéis a la hoja que tiene la información, en este caso, de la fuente de alimentación. De toda la parte de la alimentación. Luego, para volver a la hoja superior, le dais aquí. Y podéis seleccionar otro sitio, por ejemplo, los periféricos. Aquí podéis ver todos los periféricos que tiene y todos los detalles de los pines, de dónde está conectada cada cosa. Vamos a ver también el PCB. Desde la pantalla principal de Kikad, nos vamos aquí, a iZoom.kikad-pcb. Le damos aquí, lo abrimos, y aquí podemos ver el PCB. Veis que es una placa que está a cuatro capas. Y aquí podéis ver, pues, todos los detalles de ED, todos los grosores de pista y todos los detalles de cómo está hecho este PCB. También podéis ver aquí en View, 3D Viewer, podéis ver el renderizado en 3D de la placa. Pues, además, todos estos, bueno, no lo he comentado, pero Kikad, no solo software libre, Kikad está disponible para Windows, para Mac, para Linux. Con lo cual, cualquiera de vosotros os lo podéis bajar y lo podéis instalar y podéis ver todos los detalles de la iZoom Alhambra. Todos los componentes en 3D que estáis viendo aquí, todos los he modelado yo en 3D y están hechos con la herramienta libre FreeCAD. Y esto es muy interesante porque, si vosotros buscáis los componentes de los fabricantes, los vais a encontrar en formato STEP y los podéis utilizar para vuestros diseños. Pero, están publicadas en FreeCAD las fuentes de cómo está hecho cada uno de estos componentes, de manera que los podéis utilizar normalmente o podéis ver cómo están hechos. Y esto está muy bien para aprender. FreeCAD es una herramienta también libre de diseño mecánico que muchos de vosotros ya la conocéis porque yo he hecho tutoriales para enseñaros a manejarla. Y aquí, por ejemplo, tengo el modelo 3D del conector micro USB de la iZoom Alhambra, el que modelé yo para ponerlo ahí. Pues aquí tenéis el modelo 3D y aquí tenéis todas las operaciones, todas las fuentes, todos los detalles de cómo está modelado eso. Y los podéis editar y lo podéis cambiar. Todo esto está en la biblioteca de partes de FreeCAD, de objetos de FreeCAD, que entre toda la comunidad vamos subiendo objetos y vamos subiendo cosas para compartirlos con todo el mundo. Bien, esto ya os lo he enseñado. Aquí el FreeCAD. Bueno, además ahora para la iZoom Alhambra pues tenemos algunos accesorios 3D. Uno de ellos es pues la base que ya he visto que muchos os la habéis impreso. Esta es una base que está impresa en 3D. Está hecha de dos tipos, con letras y sin letras. El modelo sin letras es más minimalista y más pequeñito. Esto tiene aquí unas pestañitas. Esto lo podéis sacar. Entonces aquí tiene unos tetoncillos para que ajustar la placa. Y aquí tiene unas pestañas de manera que tú pones aquí la placa y a ver si lo oís, haces un clac y ya se queda la placa aquí perfectamente metida. Yo esta la utilizo muchísimo. Pues tenéis las dos variantes. Además, esta está diseñada en FreeCAD de manera que podéis ir al repositorio y os la podéis bajar. La podéis editar, podéis cambiar las letras, podéis ver cómo está hecha, la podéis modificar. Además de esto, hay otro soporte. Este lo hizo Antonio Andújar. Este es un soporte muy chulo. Es muy minimalista. También tiene unas pestañas. Y lo bueno que tiene es que está protegida de manera que no va a haber ningún cortocircuito en la placa. Y esto os permite, por ejemplo, apilar varias Aizum Alhambra. Las podéis poner una encima de otra sin miedo a que se cortocircuito. El soporte que yo tengo no tiene esto. Entonces hay pines al aire que se pueden cortocircuitar. Pero con la placa de Antonio, con el soporte de Antonio, pues esto queda perfecto. Y ya no tenéis ningún cortocircuito. Y luego está también este soporte vertical de Julián Carolinares. Que hizo un soporte para que la placa se quede en formato vertical. Que vale tanto para la Aizum Alhambra como para Arduino. Porque de hecho la Aizum Alhambra tiene las mismas dimensiones que el Arduino Uno. Entonces también lo podéis utilizar para ellas. Y esto está muy bien porque la podéis tener en vertical y podéis ver mejor los LEDs. Y la verdad es que es un soporte muy chulo. Que yo me voy a imprimir unos cuantos ahora en noviembre para ir a la OSDEM en Coruña. Que va a ser ahora dentro de nada. Pues yo me voy a imprimir unas placas para llevármelas allí para enseñárselas a la gente. Bien, pues estas son las placas y estas son las herramientas libres que tenemos para trabajar. Así que yo os voy a proponer unos ejercicios para que trabajéis con ellas. Y para que os sintáis sueltos. Porque es que esto es lo grande de nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Que no solo podéis utilizar lo que hay, sino que podéis ver las tripas. Y podéis utilizar herramientas libres para poder ver esas tripas. Y eso es algo alucinante que yo siempre os voy a incitar a que lo hagáis. Como ejercicio número uno. Pues os propongo que os instaléis el KiCAD. Os vais a la página KiCAD. Os lo instaláis. Os bajáis el repositorio de la IZUM Alhambra. Os abrís el proyecto en KiCAD. Y sacáis dos pantallazos. Uno de cualquier parte del esquema. De la IZUM, el que más os guste. Y otro del PCB o del modelo 3D. Y como siempre, pues me lo enviáis. Sacáis las dos capturas y lo enviáis por redes sociales. Bien por Twitter o por Google+. Y me ponéis mención. Esto vale dos Bitpoints. Y un Bitpoint adicional si lo subís al repositorio de GitHub. Como ejercicio número dos. Os propongo que os instaléis FreeCAD. Que elijáis un componente de los que están modelados en 3D de la IZUM Alhambra. En el repositorio de la IZUM Alhambra. Por cierto, no lo he comentado. Pero este dibujo tan bonito de la Alhambra. Es una acuarela. Que la hizo la profesora Cristina Ordiales. De Teleco de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias Cristina. Es un dibujo precioso. Y que muy amablemente nos ha dejado utilizarlo. Para las cajas. Y para el repositorio de la IZUM Alhambra. Si os vais al repositorio de la IZUM Alhambra. Aquí están todos los modelos en 3D. Que hemos hecho. Están alojados en la biblioteca de partes de FreeCAD. Pero aquí os he puesto los enlaces para que los podáis bajar. Pues bien. Como ejercicio número dos. Elegís uno de estos componentes. Y os lo bajáis. Os instaláis FreeCAD. Lo abrís. Y sacáis un pantallazo visualizando FreeCAD. Y como siempre. Me lo enviáis por redes sociales. Y os daré un bitpoint adicional. Si lo entregáis por GitHub. Como ejercicio número tres. Con un valor de dos bitpoints. Os propongo que seleccionéis alguno de los accesorios 3D. De la IZUM Alhambra. Y que lo imprimáis. Si no tenéis placa. No pasa nada. Vosotros lo imprimís. Y enviáis una foto por redes sociales. Y os daré un bitpoint adicional. Si lo enviáis a través del GitHub. Y como novedad. En este tutorial. Como he visto que hay mucha gente que estáis muy ansiosos. Y tenéis muchas ganas de conseguir bitpoints. Para subir de categoría. Pues el ejercicio número cuatro. Es un ejercicio libre. Un ejercicio libre que puntúa como máximo dos bitpoints. Que esos. Os los voy a conceder yo. Pues por méritos que hagáis. Ahora por ejemplo. Veréis que en la academia. En la academia Jedi. Pues. Ya hay muchos que habéis ascendido a cadetes. Pues. Casi todos tenéis diez puntos. Pero hay gente que tiene algunos puntos más. Once puntos. Doce puntos. Pues bien. Esto es por algunos méritos que habéis hecho. Por ejemplo. Alberto Valero. Pues ha enviado unas divisas. Unos modelos en 3D. Y las ha impreso en 3D. La divisa de cadete. Otros habéis hecho correcciones en el repositorio. Otros habéis hecho dibujos a mano. Que son muy. Muy graciosos. Entonces bueno. Hasta dos bitpoints. Pues si os ocurre alguna. Algo creativo que queráis hacer. Pues me lo enviáis. Y yo encantado. Os daré. Estos dos bitpoints. Así que. Eso es todo. Desde ObiJuan Academy. Que las FPGAs libres. Os acompañen. Os. 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 Gracias.